Vida, palabra y fútbol, mira la historia de nuestros futbolistas. Edmundo Méndez, hablemos del inicio futbolístico a nivel nacional. En la ciudad de Iquita fue una experiencia muy linda, fue un sudamericano que jugamos en el Julio César en el año 79. Desde ahí fue una gran amistad con Alex Darío Aguinaga. Quedamos campeones, fuimos las figuras ahí y aparte que hubo un gran elenco de compañeros que lastimosamente por varias circunstancias no llegaron al futbol profesional. Pero Alex y yo estuvimos ahí hasta el último de rivales y compañeros. El Julio César Hidalgo se llenaba completamente para esos partidos. Sí, era lleno, lleno, lleno el coliseo. No había dónde poner un pie. Mi papá tenía que entrar a apuros porque él tenía que trabajar de velada y entraba con las custas. En ese sudamericano Edmundo, ¿en qué puesto quedó el equipo ciudad de Iquita que representó a Ecuador? Quedamos campeones, justamente nos están recibiendo el trofeo de campeones en el sudamericano que fue una experiencia muy linda y hasta ahora la llevo en el corazón eso. Bueno, de ahí el equipo se fue desintegrando, cada uno fue por su lado. Yo regresé al nacional, estuve en la escuela de fútbol del nacional y de ahí fue pues que fui hasta el primer equipo del nacional. Edmundo, luego de pasar por el equipo ciudad de Iquita, ¿los inicios en el nacional? Fue una experiencia muy bonita. Encontrarme con Villafuerte, Carlos Ron, Wilson Armas y gente de experiencia que estuvo en ese entonces, que vinieron del vitro de campeonato. Bueno, en ese nacional, ¿qué difícil que fue ganarse un puesto del titular? Muy difícil, me costó mucho ganarme un puesto en el nacional, porque habían unos monstruos, los nombré hace un rato, pero las ganas y la ilusión de uno que quería llegar y pisar el Olímpico de Atahualpa, pues fue más fuerte que cualquier cosa. ¿En qué año ya Edmundo es titular, podríamos decir, inamovible del nacional? Bueno, ya digo, cuando vino Sevilla, yo jugué en nacional, me llevaron en el año 75-76, mi primer entrenador fue Perdomo Vélez, y el que me impulsó y me ayudó muchísimo para llegar al fútbol profesional, Marcelo Vicente Cávez, en la plena del año 85, fin del año 85. Cuando Abrucet se retomó el equipo, cuando venía el equipo del vitro de campeonato, y ese año debuté en Guayaquil ante Barcelona, que quedó campeón en un estallo muy completo de hinchas de Barcelona. Como siempre, con muchos nervios, quería, y con la ansia de jugar, con las ansias de que te metan rápido, que no pase el tiempo, pero muy bonito. Doy gracias a Dios por esa facultad que me dio para demostrar lo poco, lo mucho que uno hizo. Yo lo vi prácticamente en sus inicios futbolísticos a Edmundo Méndez, este chico, así mismo un jugador menudito, y que anduvo por varios equipos de una categoría importante. Yo a Edmundo lo había visto con facultades importantes, creo que campañas en el Deportivo Cuenca, fundamentalmente, hizo Edmundo. Tenía una característica muy importante, un jugador muy pícaro, especialmente de media cancha hacia adelante, arrancaba bastante bien. Tenía una muy buena gambeta, tenía esa virtud también, y cuando encaraba, muy vivo, muy astuto, especialmente para la consecución de goles. Pues lo conocí muy chiquitito, le vi casi un niño cuando comenzaba sus pasos en el fútbol. A pesar de ser menudito, tenía un talento único, jugador de gran potencia, de gran remate de media distancia, recuerdo de Manicero Méndez. La red, atrapados por el fútbol, 102.1 La red, atrapados por el fútbol, 102.1 ¿Cuál fue el primer campeonato de Edmundo Méndez? En el 92, que se ganó en Guayaquil, ante Barcelona, con un gol de Dixon Quiñones. En ese equipo ya estaban Pancho Reynoso, Chiriboga, Ballesteros, Chipe Mosquera, Castañeda, Tabachérez, Tabachalá, Salazar. O sea, grandes, 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 grandes equipos y grandes jugadores. Yo al que les recuerdo, son varios que tuve de entrenadores. De pronto uno queda mal, sin nombrarlos, pero los que me dieron la pauta, Ramaciotti en Cuenca, Sevilla en Nacional y Maturán en la selección. Creo que era compañero en ese tiempo de la época de Alex Raguinaga, me parece. Era un jugador gambeteador, un jugador que iba por las puntas. Eso es lo que le puedo decir de Edmundo Méndez. Edmundo Méndez era un buen jugador profesional. En un lateral zurdo que en ese tiempo era, le decían la metalla, por lo que era veloz en su lateral izquierdo. Y también fue convocado a la selección. Un buen jugador, tenía todas sus características de ser un lateral o la zurda. En esos tiempos era lo que podíamos decir el juego moderno, digamos, que se estaba modernizando por esos lados. Porque antes era por solo centro. Por el centro no había laterales, muchos, pero apareció Mundo Méndez y llegó a establecer una década de los laterales que comenzó después con otros jugadores. Mundo Méndez era un jugador que me gustaba entregarme, me gustaba correr la cancha y me gustaba tener la pelota. Era una de las características mías que tenía y no ser egoísta, tratar de dar a la mejor persona ubicada que estaba en el momento. Me gustó, las tiras libres también, teniendo buena pegada. Más de eso fue la práctica que tenía. Comencé en las infras, comencé como puntero izquierdo. Marcela Vicente Cabezas me hizo jugar de volante de 10. y aparte me gustó porque era el centro de atracción el centro que tenías que hacer jugar a todo el mundo en el Cuenca Ramacete me hizo marcador y en la selección pues llegué en esa posición de marcador a jugar yo me he sentido siempre bien no tengo una lo que tuve una buena época fue en Nacional y en el Cuenca en Nacional tuve una buena temporada que Dios de pronto no quiso tuve la oportunidad querían llevarme a España al Jerez pero Nacional no me mandó porque decía que era muy muy joven entonces no tuve la oportunidad él me bendita si la tuvo o se fue entonces uno siempre ha tratado de de superarse en lo que le gusta a uno y bueno y lo importante que llegué a la selección como marcador que es lo más gratis lo más lindo que uno puede alcanzar en el fútbol primero el entrenador que estaba Pacho compañeros Montaño Iván Iván Rivera estaba Ulises Capurro y yo le digo que de pronto no se clasificó por la situación mía que pasé cuando jugamos con Chile acá por ese punto para mí no se clasificó y fue una no le digo falla fue un malentendido que no hubo comunicación correcta en ese lapso del partido pero uno en ese momento tenía que tomar uno la decisión de ir a la pelota y no a la pelota que venga y ahí fue cuando Salas me ganó y nos empató entonces y eso hasta ahora todo el mundo se recuerda pero pero las cosas uno nunca lo hace por por mal o porque quiere hacerlo ¿no es cierto? son circunstancias que pasan que uno va aprendiendo para el mañana en Nacional desde el 85 estuve hasta el 93 porque en el 90 me rompí la pierna fue un poquito duro para mí porque me paré un año para hacer la rehabilitación y todo eso y me costó nuevamente reencontrarme con el fútbol que que lo tenía y pues de ahí me quisieron mandar al técnico y yo no quise y yo mismo fui que llamé a a Cuenca para incorporarme allá y en Cuenca normalmente fui cogiendo confianza me dieron la oportunidad de jugar coger campo cancha e ir viendo también la distancia que uno tenía entonces normalmente salí más tarde estuve un año en Aucas estuve un año y regresé a Cuenca porque el pase era allá del Cuenca mi última temporada fue en en el regresando de 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 Macaral Cuenca en 2002 o 2000 por ahí fue la última ¿a qué edad? tenía ahí unos 33 años ya pero más que todo en el Cuenca fue un como siempre pasa eso bueno ya de pronto le ven ya a uno viejito que quieren darme el pase por 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 una deuda y y bueno eso ya ya quedó atrás pero lo importante es que tengo buenas buenas amistades en donde he ido y uno pues va tranquilo porque con la cabeza limpia y alta porque no he hecho nada malo en esto siempre he sido honesto bueno en el Nacional cuando una ocasión fui mi primera Copa Libertadores con Nacional en Paraguay me entré al baño yo no he acostumbrado a jalar la cadenita no sabía dónde estaba la situación y y comencé a llamar a los compañeros y sacaba la cabeza a Villafuerte y Villafuerte me decía que no iba pero bueno por ahí se logró y esa fue la primera experiencia que tuve en el avión justamente el partido con Chile tenías que presentar el pasaporte para para jugar y yo le estaba al lado mío y me nombraron y me dice levanta para que que te vean que tú estás tomado en cuenta le digo para qué vas a jugar y fue una emoción tan grande y ver el estadio lleno el rato de salir que la gente te alienta te grita es lo más lo más hermoso en Cuenca tengo una una anécdota que ya falle un penal y bajamos de la B y yo no quería salir del camerino porque la gente estaba afuera que gritaba y enojaba y yo tuve que esperarme unas tres o cuatro horas que se vaya la gente para poder ir al departamento pero de ahí la gente vio que lo que el mundo Méndez era cuando jugaba y la gente siempre estuvo conmigo aquí en México está Gianni Guerra Shiver Carrera está los Víctor Mora muchas figuras muchas figuras que están ahí está mi gran amigo mi longo Quina Luisa también Thanos Cubero también ahí es un campeonato muy muy competitivo y y se recuerda a uno las ganas que le ponía en el fútbol profesional sí es un equipo que quiere llegar a a campeonato y tratamos de de siempre marcar muchos gols toda la gente de de Cuenca Nacional Aucas Macaná primeramente agradecerles muchísimo por la confianza que que tuvieron hacia mi persona para contratarme o llevarme a las instituciones decirles que yo les pagué por todo que si ustedes no hubiesen estado apoyando al fútbol profesional no hubiésemos alcanzado lo que hemos hecho y de pronto pues nosotros y todos los compañeros gente de experiencia de años de atrás un bacán delgado Milton Rodríguez fueron los que pusieron los cimientos para que la selección llegue al mundial ellos fueron los los promotores para que mi país llegue a coronar a dos mundiales esa anécdota con fue con con Alex en la ciudad de Quito quien mataba a los moscos con desodorante y yo le veía y le veía y un día yo me compré un talco Johnson grande que tenía en la maleta me fui me bañé y de pronto se me ocurre bañarme con el talco y salgo así y me ve el alegre y se se sorprende y se comienza a reír fue una anécdota pero muy linda que hasta él mismo lo cuenta en en la televisión que después vino Eduardo Bores y nos castigó por la bulla que hacíamos es un primeramente es un amigo que que se ha entregado siempre y un amigo que siempre te he hecho las cosas de lo bueno y lo malo eso es personal y aquí en mi familia pues le queremos mucho quienes jugaron al fútbol o juegan al fútbol no dejan de pasar de moda por decir de alguna manera los exjugadores hicieron historia hicieron historia y el hincha la prensa deportiva siempre le recordamos por sus aciertos o también a veces por sus desaciertos entonces yo creo que al futbolista o al exfutbolista hay que siempre darle un espacio porque la opinión de él jugadores que tienen camerino que tienen cancha siempre será importante y de los actuales resaltar de los importantes de los jugadores que van destacando y tienen una gran trayectoria ¡Nacional! 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 Gracias por ver el video.